qué tal mis amigos cómo se encuentran muy buenos días tardes noches el día de hoy estamos aquí para mostrarles una nueva compra una compra que se realizó el mes pasado en la subasta de copa esta es de la subasta de copa este 2016 kia sorento de la sucursal de san diego con un costo de cinco mil doscientos dólares estaban bailados en compré ahora se compró y se las voy a mostrar cómo fue que llegó el problema que traía y pues si fue una buena compra o no pues como puedo ver la información de la subasta vemos que estaban las sucursales san diego motor cuatro cilindros 2.4 90 mil millas en daño dice que trae daños menores aparentemente nada grave prende y camina aquí vemos las imágenes bien la parte de enfrente la parte de atrás izquierdo parte trasera derecho parte de enfrente lado derecho todo se ve bien su frente daños menores prende y camina se mira todo muy de maravilla no para mí cuando veo un carro así muy enterero lo primero que pienso es que trae daño mecánico y viniendo de copa pues para mí para mí 100% seguro pero hay veces que el cliente dice yo lo quiero lo quiero y pues al cliente lo que pida no se compró este y ahorita les voy a mostrar cómo fue que llegó mi gente acompáñenme y ahorita regreso con ustedes qué tal amigos cómo se encuentran aquí estamos ya con el bonito kia sorento 2016 vean nada más ya se le pegó una lavadita estamos aquí en el domicilio vamos a hacer un 360 este vehículo como pudieron ver pues era recuperado de robo no es la versión más equipada es como la versión de en medio pero está muy muy bien este vehículo la verdad es para un cliente este vehículo es para el primer cliente que me contacto por este medio del youtube el buen amigo adrián hasta quintana roo él se lo lleva hasta cancún quintana roo ya lleva como cinco vehículos más o menos aquí conmigo bien nada más este vehículo es de la subasta de copar como pudieron ver recuperado de robo les muestro aquí en el interior que muy que trae muy bonito el interior el color muy completo por teléfono mostrar el problemita que que falta a la fecha que grabó el vídeo que subo el vídeo el vehículo ya se hizo nacional se hizo nacional por medio de decreto ahí está pueden ver este no trae tercera fila de asientos vean aquí estaba el problema este traía era recuperado de robo le había entronado el switch le quebraron la 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 todo el esqueleto de la del volante para poder deslaquearlo ya se compró se compró toda esta pieza que va aquí nada más me falta ahorita ya el día de mañana voy a ir yo le puse estos tornillos para sujetar el switch lleva como una media luna y lo detecta eso lo único que falta ya se conectó todo su cableado que mocharon todo ya trabaja bien problemas mecánicos pues todo está muy bien este pues un nuevo vehículo está muy completo como les repito nada más está completo ya esta semana se le pegó su lavada porque esta semana se va ya tengo toda su documentación de nacional por medio de decreto y pues todo bien mis amigos todo todo muy bien por allá está otra otra kia igual sobre esto esa va para para michoacán igual ya tengo toda la documentación de esa pero ya vendrá un vídeo solamente de esa y por acá pues está desde el servidor otra kia de sportech esa está en venta esa está en venta si hay un interesado nacional de agencia único dueño ahí está pero no estamos grabando está comentamos desalojados ahorita esta semana estuvo bien bien trabajosa bien con mucho trabajo mandé como ocho vehículos esta semana pero ahí está mi gente se va se va está bonita aquí a sorento hasta quintana roo para el buen amigo adrián le mando un saludo y ahorita regreso con ustedes que tal mi gente como se encuentran pues como pudieron ver ahí quedó este este vehículo este vehículo ya está no se ha enviado aún ya está listo para enviarse solo estamos esperando al al transportista este cliente tiene su propio método de transporte con unos unos amigos ahí de él conocidos de él este como va hasta quintana roo pues no está fácil agarrar el transporte hasta allá y estamos esperando este yo creo que ya en estos días ya se va a la fecha que grabo que grabo el video este video pues este pequeño clip pues ya estamos a dos tres días de que se vaya ese vehículo para su destino final entonces pues espero que les haya gustado ese vehículo mi gente dejen su like suscríbanse si no lo han hecho si son nuevos aquí en el canal llegaron hasta el final del video pues como pueden ver son compras en subastas subastas como IAA y Copart entonces pues ahí des una vueltita por el canal viene el contenido si les has adquirido un vehículo de subasta manda whatsapp el número está en la descripción del video y aquí estoy para servirte para que compres un vehículo de subasta a buen precio y sobre todo que ya sabes que ya sabes cómo viene el vehículo no porque muchas veces no es por tirarle a nadie pero compras un vehículo ya en la calle y te dicen que hay nada más se le cambió el foco y fue todo y en realidad traía un golpe a salsazo verdad hay gente que si habla con la verdad hay gente que no entonces si tiene la oportunidad de comprar un subasta y tú ver toda la información y ver cómo está el vehículo pues que mejor entonces los dejo mi gente se me cuidan que estén bien y nos vemos hasta el próximo video se me cuidan y hasta pronto